jajajajaja, pura pinche RD Music Rima Terminal que suene, que suene que suene si va a sonar Que suene, que suene, que suene si va a sonar Primeramente gracias a todos los que van apoyando todo este pedo Sin mi Dios y sin ustedes yo no fuera nada Los pocos son muchos de mi trayectoria Estoy en la gloria, estás equivocado Vengo desde abajo duro, trabajando, pisando escalones Callando mamones, solo con los hechos Soy hombre derecho y no sabe rajarse Pero si escudarse como un guerrero y no un merguero Y muchos cabrones ladrando por ahí A mi me vale madre lo que diga y que me diga Mira, mira como sigo caminando sin motivo La vida nos pone donde merecemos Y chingale duro si no perecemos Crecemos a través del tiempo con los pensamientos Y duras caídas, la fortaleza del ser humano Es por lo malo que todos pasamos Hidrocálido, aguas calientes, calvillo ¿De qué es este menar que usé rete? Sigue firme de pie, guachele, checa wey Me salgo de las bocinas y reparto vitamina Yo te doy adrenalina de la buena y de la chida Si Dios lo permite yo estar en tu zona Arriba de tarima junto con los míos Arriesgate wey, que tal que la pegues Para algo eres bueno, busca tu sueño Deja el pinche miedo, crítica siempre habrá Pero que valga madre es mi carnal Que suene, que suene, que suene si va a sonar Que suene, que suene, que suene si va a sonar Dejando huella para que recuerden Cómo eras te va tú cuando tenía vida Antes de partir, cuando estaba aquí Hay de todo cuando se puede Y el mundo que ruede, que la vida es breve Sé quién es quién y también sé que enojas Y es el que mora, te ignora, mañana te aman Quedrán de tu vaso de agua enemigos Quedrán ser amigos y morras que te rechazaron Quedrán a lavarte, neta carnal Todo está madreado, pinches lo que eras Ley de la vida Si te deja bajo la familia Imagínate un camarada, no me digas nada Ya lo sé cuando estuve abajo, analicé Y mi único aliento son mis bolas Soy chingón con el chingón Y culero con el culero Hey bro, levanten las manos si son de los míos Levanten las manos si son de los míos Preparado para la guerra cuando sea necesario Y yo no te estoy diciendo que yo soy un sanguinario ¿Entiendes? Dale, suénale, dale, suénale El ritmo tumbado sonando en tu barrio Dale, suénale, dale, suénale El ritmo tumbado sonando en tu barrio Carnales, qué onda, un saludo pa' toda la flota Y si esta rola va a sonar Pues Que suene, que suene, que suene, si va a sonar Que suene, que suene, que suene, si va a sonar Ha, 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 ha Ha, 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 ha